En este acto lúdico que vamos a comenzar, invoquemos al espíritu de la fiesta, vivamos el momento, disfrutemos del tiempo de gozo porque hay un tiempo para trabajar y otro para emocionarse con una mirada, un tiempo para la siembra y otro para alejarse y verla crecer, porque el tiempo del interés y del deseo de aprender no son residuos medievales, sino algo tactual como caminar tras un sueño. Abramos pues las puertas a nuestros sentidos y aprovechemos este ratito de sentimientos. ¡Gracias! 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 Hemos preparado una serie de canciones Nos acompañan amigos de fuera Que van a hacer una colaboración con nosotros Hemos comenzado con esta canción del Tío Vicente Y vamos a continuar con un pasacalle de Madre Ordonía De la zona de Villa Vieja de Lentes Vamos a ver cómo nos sale ¡Vamos! 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 Sí, ahora Después de este comienzo tan ruidoso que hemos tenido Esos amigos que les decía que nos van a acompañar Vienen desde Valladolid Elías y Mónica La Charambita de Villanubla Como les digo, buenos amigos Pero sobre todo, muy muy buenos dulzaineros Le va explicando un poco lo que van a hacer Y van a disfrutar con ello Muy buenas tardes Vamos a tocar En principio nos planteamos distintas posibilidades Para venir a Salamanca Hace muchos años que tocamos una iglesia circular que tienen ahí preciosa Y no me habíamos vuelto a Salamanca capital Y entonces pues nos planteamos que podíamos hacer Y al final hemos elegido hacer más de dulzaina Que es de lo que fundamentalmente nosotros hacemos Y después meteremos Y después meteremos otros instrumentos Empezamos en el año 83 Y empezamos a recordar Y empezamos fijándonos en este intérprete tan famoso que se llama Agapito Marazuela Agapito Marazuela fue alumno del fabricante de dulzainas Bahía Sobretán y gran dulzainero Premiado en concursos Allá por los finales del XIX Que reformó un poco el instrumento Pero sobre todo fue un gran intérprete Y que tenía a gala Tocar estas cosas que vamos a tocar ahora Vamos a hacer una combinación de danzas Que se llama La Entradilla Que se ha hecho muy famosa por el grupo La Musgaña La tocan muchos tamborilleros Y lo único que no la tocan tan completa como la de dulzainas Entonces hay unas mudanzas Que en la flauta no caben Y vamos a hacerlas con la dulzainas y también ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Hay un ambiente un poco seco para las cañas Pero vamos a tratar de solucionar Bueno, pues seguimos con otro instrumento Que ustedes conocen de sobra Porque es la flauta y el tamborín En este caso vamos a decir La flauta y el tamborín Porque de las posibilidades que teníamos para elegir Los últimos toques de flauta y tamborín en Valladolid Toques de Burgos Que todavía se hacen en la avanza de gigantones Hemos elegido hacer algo de música medieval ¿Por qué? Porque este instrumento El nuestro, el de Salamanca Está emparentado con aquel uso Con aquel toque de la danza Que era una cosa que se puso de moda En todas las cortes europeas Hubo unos estándares de música Que circulaban Había géneros La baja danza La piba Que es lo que vamos a tocar ahora Etcétera Vamos a hacerles un pequeño toque Con este instrumento que ha replicado Manolo De lo que le traje Que a su vez está copiado de una iconografía De un cuadro Estamos hablando del siglo XIV Entre ochento Y solo conservamos manuscritos de esa época italianos Los castellanos que también lo sabían Vamos a interpretar una pieza Que se llamó Apetit de Réan Que tiene nombre francés Pero se interpretó en todas las cortes europeas Incluida la castellana Y que danzaban tres bailarinas O dos hombres y una mujer Una mujer y dos hombres Alcanándose de esa manera Y cada frase musical la hacía uno Y los demás la copiaban Por eso suelen ir de tres en tres Esto es el principio Por eso repite las cosas de tres en tres Apetit de Réan Hay distintas maneras de tocar el tamborín En la iconografía Hemos elegido una Que está entre la de Salamanca Y la que ahora perdura en Cataluña Y bueno Pues tiene algo que ver con Con el tipo de toque que se halla Cortamos el tamborín un poco distinto Le agarramos la maqueta también Un poco diferente Y suele ser 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 Y les cuento Podríamos haber elegido Otras muchas posibilidades Que nos ha parecido muy interesante Esta para que Para que vean que los tópicos También se caen por su peso En cuanto los datos aparecen En las recopilaciones históricas Bueno pues Aparte cosas sorprendentes Allá por finales del XIX Había un cura en la catedral de Burgos Que se dedicó a recoger las canciones Que se dedicó a recoger las canciones De la gente del Burgos Burgos es una ciudad Con la que yo me siento vinculado Por trabajo y por Por sentimiento Y me gusta mucho tocar Y me gusta tocar alguna cosa de Burgos también Esta además no las toca nada Es una cosa que por raras Pues han dejado de En este cancionero de este cura Aparece un cancionero En el año 1902 Que se llama Cancionero de Casta Aquí ya no lo recuerdo Pero es Federico Olmeda Vale Que recibe un premio Y en este cancionero Aparecen varios toques de gaita De folle Esta Que tenemos en la mano Había alguno Que podría asimilarse A la gaita sanabresa Podría ser que hubiera Dos tipos de gaita También en la provincia de Burgos Y ya cuando en el año 30 En plena república Antonio José Hace uno a nueva recopilación Ya no encuentra Estas danzas Vivas Han quedado ahí Plasmadas en Cancionero Si las sitúa En la zona de tierra de Pinares Y de las varias que hay Vamos a elegir Un toque De una colección De danzas de palos Que se interpretaban Con gaita de folle Lo mismo que en Zamora Sin poder precisar Exactamente de donde Pero de la tierra de Pinares Burgos De la tierra de Pinares De la tierra de Pinares De la tierra de Pinares Y de las murió ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos a seguir. Acabamos de hacer un pasacalles, Adelaida. Un pasacalles muy extendido por toda la zona oeste de la provincia. y vamos a continuar con algo un poco diferente. Vamos a tocar, vamos a acompañarnos de una guitarra y una voz, veréis qué voz, y vamos a hacer un pasacalles de mayordomías de Villanueva del Conte y queremos además hacerlo de una forma diferente, de una forma especial, porque uno de nuestros socios, Pedro García Jaén, falleció este año y vamos a dedicarse a él. Pasacalles de mayordomías de Villanueva del Conte. Gracias. Gracias. Bueno, luego al mojo se lo presento más tarde. Gracias. 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 Como les decía. El grupo de lanzas de Villares de la Reina vamos a comenzar con una foca nueva que hemos compuesto hace poquito que se llama Alegría. Gracias. 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 Vamos con la mantera.